El lunes 29 de agosto del 2016, el doctor Oscar Ramírez, rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el anteproyecto de presupuesto de la UTP para el año 2017. El proyecto de presupuesto recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2017 es de 103.84 millones de balboas, de los cuales 91.31 millones de balboas son para el funcionamiento y 12.52 millones de balboas para inversiones. Durante la sustentación, el rector presentó los argumentos de las solicitudes de presupuestos de la universidad y manifestó que los recursos asignados por 91.31 millones para funcionamiento son insuficientes para atender algunos aspectos fundamentales y críticos para la operación mínima de la institución, por lo que señaló la necesidad de incrementar la cifra recomendada en 4.18 millones adicionales. Bueno, yo creo que se han cumplido los objetivos de la vista presupuestaria, en donde presentamos todos los argumentos que sustentan las solicitudes de presupuesto del anteproyecto de la universidad. Y hicimos énfasis pues en la función que ha tenido la Universidad Tecnológica de Panamá en el desarrollo de nuestro país, en las proyecciones que tiene la Universidad Tecnológica, nuestras aspiraciones y especialmente pues el respaldo que se requiere del presupuesto del Estado para poder llevar a cabo los proyectos que necesitamos para respaldar la formación profesional en un área de ciencia, tecnología y ingeniería que son muy costosas en laboratorio, instrumento y demás. Además de eso yo me siento satisfecho con la asignación en el bloque de inversiones, tengo que darle las gracias al Presidente de la República, a todo su equipo y también a la Comisión de Presupuestos, nos atendieron muy bien respecto a esto, porque son proyectos que impactan de una manera positiva y sustancial a la educación superior e ingeniería en Panamá. No hay duda de que esa asignación que hemos recibido de un presupuesto de 60 millones de dólares para desarrollar infraestructuras es un punto de inflexión en materia de inversiones en nuestra universidad. Yo siento que además de eso pudimos señalar las necesidades de refuerzo de nuestro presupuesto en el área de funcionamiento para tranquilidad de toda la comunidad universitaria y seguir trabajando todo por el desarrollo de nuestra institución.